en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el funcionamiento de una entidad privada. Esto no se considera que sea lo más eficiente y en algunos casos tampoco lo más transparente y esta es la razón por la que se ha tomado esta decisión de ya no seguir contratando a este proveedor, de modo que el nuevo sistema ya no incluye la contratación de entidades privadas, no es nada específico en contra de esta institución. Ahora, también queremos destacar que se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar, que es quien actualmente maneja el financiamiento, y esta institución privada que se daría continuidad al tratamiento de las mujeres que ya están en tratamiento, en FUCA. No se suspende ningún tratamiento y lo quiero dejar extraordinariamente claro, nos parece absolutamente legítima y respetable y atendible la preocupación de las mujeres que viven con cáncer o están en distintas fases de tratamiento, ojalá con éxito, no se les va a suspender el servicio en esta entidad y va a seguir siendo financiado con dinero público. Ahora, los nuevos casos, nuevas mujeres que presenten cáncer de mama, existen las capacidades en las instituciones públicas, específicamente hay tres hospitales de alta especialidad que están en la Ciudad de México y es la zona geográfica de cobertura que tenía FUCA. El Hospital Juárez de México, del que hablamos la semana pasada, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología han hecho un análisis cuidadoso de que tienen la capacidad para atender nuevos casos. FUCA atendía cerca de mil casos nuevos y estos casos nuevos pueden perfectamente ser absorbidos junto con los cerca de 22 mil casos de cáncer de mama que atiende los hospitales públicos.